Estamos aquí presentes Fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar como mujeres Frente a cualquier atropello de nuestros cuerpos Amigas y amigos de Cartago Otro encuentro que tenemos en nuestro programa el día de hoy Tenemos la suerte de tener este diálogo a través de videollamada Con uno de nuestros maestros, Eduardo Suárez Uno de los responsables, una de las caras visibles de la Gremial de Abogados Hace mucho tiempo que tenemos contacto Lo habíamos entrevistado en ocasión de una visita a Neuquén Para hablar incluso de variados temas Un poco de su militancia, un poco de su vida Un poco de lo que pasaba en Paraguay Un poco de lo que sucede cuando obreros desocupados cortan una ruta o una calle En todo eso está la Gremial de Abogados Hoy la convocatoria y lo molestamos a Edgardo, el Negro Suárez Para todo el mundo de la militancia popular El hecho de los voluntariados en causas del pueblo Teníamos muchas ganas de aprender sobre Paraguay ¿Qué está pasando en este momento con la situación de Laura Villalba? Que nos pongas en autos, para utilizar términos legales De lo que significa para la República Argentina La cuestión legal vinculada al asesinato de dos niñas Por parte de estos grupos paramilitares Sobre todo para, de alguna manera, también empezar a formar parte Del amplio movimiento de solidaridad Con los presos y las presas políticas en Paraguay Así que, Negro, todo tuyo, gracias por el tiempo Y bueno, creo que el preámbulo era también como para Introducirnos en algo tan complejo como es la realidad paraguaya Hola, Pablo, querido El equipo y la gran audiencia que tenés Tanto en la Argentina como en algunos lugares de Nuestra América Bueno, yo les cuento, efectivamente Soy miembro de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas De la República Argentina Militante de convocatoria a segunda independencia Y los dos carácteres Pero sobre todo en el carácter de la Gremial de Abogados Voy a tratar de explicarles cuál es la situación en el Paraguay El problema de Paraguay, queridas compañeras y compañeros El problema de Paraguay es la tierra A diferencia de Argentina, Brasil, podríamos decir México Que se yo, algunos otros países Con más desarrollo industrial en Nuestra América En Paraguay, por lo tanto, las grandes gestas Las grandes gestas de luchas sociales, políticas, revolucionarias Que ha habido en Nuestra América La ha protagonizado básicamente la clase obrera La clase obrera industrial En Paraguay, el sujeto activo de todo un proceso de cambio De todo un proceso revolucionario es el campesinado Y entonces el problema de Paraguay es la tierra En los últimos 50 años Para no arrancar desde aquel genocidio Que se llamó la Guerra de la Tiempo de la Alianza Para arrancar más contemporáneamente En los últimos 50 años El campesinado paraguayo Ha sido objeto de todo tipo de represiones De luchas, de sanguinarias, matanzas Pero no ha cejado en su lucha Posteriormente a la caída de aquel terrible y sanguinario Dictador que fue el general Etruenda Surgieron varios partidos Todos partidos del capitalismo Incluso los progresistas Que lo que hicieron fue Someter básicamente al campesinado paraguayo En una peor situación Cada vez peor situación Y el campesinado paraguayo resitió Como pudo Con grandes pérdidas Muertos, desaparecidos, presos, etc Hace unos 20 y pico de años Surge en el campesinado Un partido de izquierda Marxista-Lenista Que se llamó el Partido Patria Libre Y ese partido aglutinó Parte del campesinado paraguayo Los cuadros más importantes Los activos más importantes De ese campesinado Y empezó a desarrollarse Ese partido fue Fue hecho desaparecer Literalmente Diezmado Acorralado Con presos Con muertos Con desaparecidos Y hoy en día Parte de sus dirigentes Están cumpliendo Penas de más de 35 años De prisión Y algunos están exiliados Del seno de ese partido Hace aproximadamente 20 años Más o menos Estamos 2021 Así que más o menos Ahí no más Del 2000 La juventud De ese partido Chicos y chicas De 18 O 19 años La juventud Que sobrevive A ese partido Básicamente campesinos Chicos y chicas Campesinos Se instalan En la zona norte De Paraguay Departamento de Concesión Pedro Juan Caballero En la zona Rural De montes Tupidos De selvas En algunos casos Inexpugnables Se instalan ahí Porque son de ahí La gran mayoría Son de esa zona Y forman El ejército Del pueblo paraguayo Una guerrilla De carácter izquierdista Que pretende La liberación Del campesinado Y se plantea Como objetivo principal La lucha Contra Los latifundistas En Paraguay Esa dura lucha O guerra Entre el campesinado Y los latifundistas Lleva más de 100 años Los latifundistas Ellos le llaman Brasiguayos O sea Oligarquía paraguaya Y parte de la oligarquía Brasilera Y también Argentina Se han apropiado Del 90% Del territorio paraguayo Y han Diezmado A los campesinos A los pequeños Empredimientos De agricultores Chicos O porque los mataban O porque los expulsaban O porque les compraban Sus tierras A mil precios Y entonces Han hecho Un desastre Ecológico Han desmontado Montes enteros Para plantar soja Básicamente soja Han envenenado El medio ambiente Recordemos Que abajo de Paraguay Está lo que se llama El acuífero guaraní Una de las reservas De agua potable Dulce Más grandes De la tierra Entonces En ese marco Se desarrolló Esta pelea El ejército Del pueblo paraguayo Empezó a desarrollarse A incrementar Sus filas Con muchos jóvenes Campesinos Y a darles Una lucha Muy dura A los latifundistas Que se armaron Hasta los dientes Con sicarios Provenientes De distintos lugares De Paraguay De Brasil De Argentina De Colombia Ejércitos privados Que hicieron Sin embargo El ejército Del pueblo paraguayo En ese sentido Se desarrolló Y le era muy difícil A los latifundistas Por más asesinatos Que producían Al estilo De las tres A de acá De la década De los 70 Les era muy difícil ¿Por qué? Por lo siguiente Esto es importante Compañeros y compañeras De Argentina Y sobre todo De otros lugares De América Que escuchen esto En general Nosotros Por lo menos La Argentina Y en otro lugar Estamos acostumbrados O sea que En los últimos 100 años 80 Las guerrillas Rurales Eran Traspoladas Es decir Grupos de compañeros Y compañeras De altísimo nivel De conciencia Que se instalaban En el caso De Argentina En Santiago del Estero En Tucumán Los Uturuncos El MR 17 de octubre Después la compañía Ramón Rosa Jiménez De Monte Tucumán Del PRT Incluso al estilo De la guerrilla Del Che Eran grupos Traspolados El ejército Por lo paraguayo Tiene por Por particularidad Que Son campesinos Son todos Son todos O hijos Y nietos De campesinos Por eso Es tan difícil Derrotar una guerrilla Que tiene un anclaje Tan importante En el lugar Entre el propio Campesinado Y la clase social A la que ellos pertenecen Entonces Ya hace 10 años Viniendo en el tiempo Más cercano Más para acá Todos los gobiernos Incluye El gobierno progresista De Luz De Lugo Los combatió Por todos Los métodos Posibles Y no hubo manera Muchos presos Muchos muertos La gremial De abogados Empezó a intervenir Nuestra organización Te interrumpo Una consulta ¿Tuvo alguna acción? Digo Porque más allá De lo poco Que uno conoce ¿Tuvo alguna acción Relevante En términos políticos O militares En estos últimos años La guerrilla? Que vos recuerdes Hubo muchas Pero yo diría Dos o tres Que son muy relevantes Hace muy poquito Creo que todavía Estaba en pandemia O un poquito antes Les incendiaron 10 helicópteros A los latifundistas En una sola operación Después hubo una operación Muy grande De un También cercaron el tiempo Dos años Cuando Buscaron Un colectivo Un transporte Uno o dos transportes De tropas Muy grande Creo que hubo 10, 15 muertos Se expropiaron Todas las armas Varios Latifundistas Secuestrados ¿Cómo se nos filian? Acá se desconocen Entre los vecinos Te arma pelea Si vos no le haces El aguante a uno Te agarra tiro a la noche Te prende fuego a la casa Te patotea Tenés que ser Supermedia con todo Tenés que tener mucho aguante Hay que tener aguante acá A mí hace un poco Día atrás La lluvia fuerte Que se largó Yo vivo acá en el Bajo El agua me llegaba Hasta la rodilla ATEN se moviliza Exigiendo justicia En toda la provincia Hoy queremos decir Que hay responsables De lo que pasó En la escuela De Aguada San Roque Queremos decir Que esto no va a quedar impune Que hay una organización Que estará Como digo En todo el territorio provincial Pero además Nacionalizando Esto que tiene que ver Con un pedido de justicia ATEN Está organizado ATEN Está en lucha Y desde acá Seguiremos exigiendo Que el gobierno Se haga responsable De lo sucedido A la ciudad Y de la ciudad Se explicó Que el gobierno Lleği Por la ciudad Oncama El gobierno Exigida Vecinidad La organización En刚im Execond a la calle, porque si tenía papel de que Mánica moría a salir adelante, se lo deja. Es el accidente que dice el gobierno que murió. Es el gobierno que puede hacer, es la palabra que la justicia tiene que tomar. Es la de la iglesia, es la de la iglesia, es la de la iglesia. Cruisin cuando the lambraji de los capos varit violada se pesó en luz del que nos dejó, El grido obviamente era que estaba aumentada en el problema. Los Estados Unidos llegaron al confiere de la iglesia, ¡Vamos a concentrar este abandono, a esta desidia! ¡Vamos a decir que este gobierno del MPN no le importa el pueblo neugino!